Bueno, me he atrasado un poco porque tuve dificultades para comenzar a transmitir. Yo soy Carlos Rubén Gómez, médico y guitarrista, ya para aquellos que todavía no han tomado contacto con estas clases, esta es la segunda clase de anatomía para los guitarristas. El día de hoy es el día jueves 21 de enero del año 2010. Estoy transmitiendo desde la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, de mi ciudad, que es la ciudad San Nicolás de los Arroyos. Bueno, el objetivo de estas clases que estoy brindando es unir, digamos, la medicina con la guitarra, con el fin de que se pueda mejorar la ejecución de la guitarra y además prevenir las enfermedades que se puedan producir por errores en ejecución, una enfermedad llamada enfermedad por sobreuso. Para aquellos que están siguiendo mi clase, la clase anterior, que fue una clase de introducción del jueves pasado, nos invito a tratar de recordar lo que hablamos, porque el tema de hoy va a ser profundizar un poco más, digamos, en cada uno de los temas que di en la introducción. O sea, hoy voy a tratar de hablar de huesos y tal vez, si tengo tiempo, un poco de articulaciones. Para aquellos que escucharon la clase anterior, que también la pueden escuchar cuando quieran, porque está grabada, los invito a recordar someramente los huesos en general. Yo voy a tratar de dar solamente los huesos de los brazos, de los miembros superiores. Entonces, habíamos dicho que, para enumerarlos, que estaba el primer hueso que vamos a tratar, que es la clavícula, también en la parte de atrás está el homóplato, en el brazo, en el antebrazo hay dos, uno para el lado del meñique que se llama cúbito, y el otro para el lado del pulgar que se llama radio. Después, en la mano tenemos una pequeña media luna de huesos, de ocho huesos, que se llama carpo. Después tenemos una serie de huesos acá, que se denomina metacarpo. Y después están los dedos, que están formados por las palanques, que son estos pequeños trozos. Bueno, ese es el repaso en general. Yo los invito a que si quieren fijarlos a estos conocimientos, los registren en un cuaderno o en una carpeta, para que sepan, digamos, cómo se escriben. Por eso yo les hice una pequeña escritura de, por ejemplo, el primero, que es la clavícula. Tento que ya lo nombré. Clavícula. Les doy un poco de tiempo para que lo anoten. Que es el hueso que está en la parte de acá arriba, ¿no? Clavícula. Después está el homoplato, que está en la parte de acá atrás, ¿no? El homoplato. Después... Bueno, les doy tiempo si quieren anotarlo. Si no, después, nuevamente se lo voy a volver a mostrar, para cuando ya toque cada hueso en particular. Pero vamos a volver a mostrar para que lo puedan anotar. Homoplato. Después, el húmero, que forma parte del brazo. El húmero. Después, el... El cúbito, que forma parte del antebrazo. El... El... También, que forma parte del antebrazo. Después habíamos dicho... El... Carpo. El... Metacarpo. Y las... Falantes. Bueno. Y ahora entonces... Supongo que ya habrán conseguido algo para anotar. Entonces les muestro nuevamente la clavícula. La clavícula. La clavícula. La clavícula. La clavícula. Y paso a hablar un poco de la clavícula. Yo acá tengo una clavícula, digamos, que es de un... Esqueleto de un ser humano. Es cierto que... Que me lo consiguió un estudiante... De medicina. Que me lo prestó, digamos. Para... Poder... Yo me acuerdo que... Cuando... Estudié en primer año de medicina... Íbamos para... Desesperado para todos lados. Buscar esqueletos, ¿no? Para poder estudiar. Y... Era difícil de conseguir. Y ahora también me ha costado bastante trabajo a conseguirlo. Bueno. Como pueden ver... La clavícula. Es un hueso que tiene una forma... De una S. Una S. En este caso... Por ejemplo... La clavícula iría en esta parte. Si fuera mi clavícula... Iría acá. Ubicada. Si hacemos el experimento... Podemos inclusive... Podemos tocarla. ¿No? A la clavícula. Porque está bien en la superficie del cuerpo. Está la clavícula. Lo mismo es de este otro lado. No las dos clavículas. Vendría a ser como... El perchero que sostiene el cuerpo. ¿No? El perchero del cuerpo. La clavícula. La descripción de un hueso es siempre sumamente aburrido. No es algo que... Pero podemos resumirla, digamos, en pequeñas, muy pocas palabras para no aburrir. Digamos que es un hueso que tiene una forma alargada, ¿no? Tiene un hueso que tiene dos extremos y la parte del medio. En uno de los extremos, digamos, presenta una forma especial para unirse, digamos, al externón. Que es un hueso que está acá en el medio. Sería la única parte, digamos, que se une al tórax, digamos, al cuerpo, al tronco del cuerpo humano. Bueno, en el otro extremo, digamos, la otra punta, que sería esta. Como la pueden ver. El otro extremo, entonces, va hasta el hombro. Llega hasta el hombro. Y se articula con el homóplato. El... El cuerpo, que sería la parte del medio, digamos. Sirve como lugar donde se adhieren la masa de los músculos, digamos, que le van a mover. Porque los huesos, digamos, se mueven por acción de los músculos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la clavícula mía de este derecha, digamos, ya lo levanto así por músculos que se contraen y la levantan a la clavícula. Sería así, ¿no? Este movimiento. Bueno, estos músculos se van, se pegan, digamos, o se adhieren firmemente en el hueso. O sea, el hueso está, digamos, tiene como función sostener a los músculos en su lugar. Para eso los músculos tienen que adherirse. Los músculos se adhieren, digamos, a la parte de la carne carnosa, el cuerpo del músculo. Y después el músculo larga como una especie de cinta blanquecina blanca, que es el tendón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!